Hubo un economista heterodoso italiano que es muy poco conocido, pero que contribuyó de una forma muy notable a las aportaciones y a la tradición post keynesiana. Me estoy refiriendo a Luigi Pacinetti. Como digo, probablemente no hayas escuchado mucho hablar de él, pero insisto en que tuvo contribuciones muy importantes siguiendo la vertiente. La tradición post keynesiana y estuvo a un nivel que la verdad que fue muy equiparable al de otros economistas post keynesianos mucho más conocidos como, por ejemplo, Joan Robinson, de la que hemos hablado en esta serie de vídeos y también de Nicolás Caldor. Así que hoy toca hablar de él. En este caso no voy a decir es uno de mis economistas preferidos porque la verdad es que no lo es. He leído muy poco de él, básicamente porque no me gusta la vertiente que adoptó. Fijaos que luego lo voy a desarrollar más, pero básicamente tira del hilo conductor de Piero Rafa. Ya hemos hablado de él, economista italiano, también post keynesiano, heterodoso, con vertiente marxista, por supuesto, como todos los post keynesianos. Y a mí esa vertiente no me gusta. De hecho, voy aquí a hacer ya ese anuncio de por qué a mí no me gusta tanto y también marcando un poco esa delimitación de la que todavía no he hablado en esta serie de vídeos de los post keynesianos. Que en un momento de la historia se dividieron en dos. En aquellos que son más institucionalistas y que creen que las instituciones explican mucho de la dinámica económica. Con instituciones me estoy refiriendo a las leyes, básicamente. A si el Estado es muy potente, cuáles son las leyes que van a regir el mercado, si hay empresas públicas, etcétera. Eso por un lado. Los institucionalistas, entre los que estoy yo, los de la teoría monetaria moderna, etcétera, etcétera. Y luego otros que son los de economía natural o economía no institucionalista o que beben mucho de los clásicos y recordar los clásicos con Adam Smith, con David Ricardo, con Karl Marx, sobre todo, consideraban que podían hacer como una especie de extrapolación de las ciencias naturales, que en aquel momento la más importante era física y la química, ¿no? Hacían la economía. Y decían, oye, que hay unas reglas universales que explican el funcionamiento económico. Vamos a tratar de entenderlas. Y las instituciones van luego. Primero hay unas leyes universales explicadas por la naturaleza, por el universo, que explican también la economía. Y luego están las instituciones que lo pueden cambiar de una forma u otra, ¿no? Básicamente, muy resumido, muy simplificado, sería esa división de ese segundo grupo de post-keynesianos, ¿no? Entonces, no me interesa tanto esa. No creo que sea la más acertada. Entonces, vamos a hablar de Luigi Pacinetti, un poco de su vida, que tampoco hay mucho que comentar, y luego de su obra más importante, teniendo en cuenta, pues, lo que acabo de decir, ¿no? Como siempre os traigo aquí, pues, una imagen de su... Un retrato, una foto, en este caso, de Luigi Pacinetti. Ya hace un tiempo, he querido que fuese en blanco y negro, pero bueno, Luigi Pacinetti murió el año pasado, en 2023, y nació en 1930. Vivió un montón de años, no 97 años. Fijaos, es muchísimo tiempo. Y he traído una foto antigua, pues, bueno, siguiendo un poco la lógica y la tradición de esta serie de vídeos, ¿no? Luigi Pacinetti, como podéis imaginar por el nombre, pues, era italiano, nació en el norte de Italia, y al final se formó muy pronto en economía en la Universidad Católica de Milán. Y allí, bueno, empezó a destacar muchísimo y ganó becas, consiguió becas para irse a estudiar en otras economías mucho más importantes, con más prestigio internacional sobre todo, como Cambridge, como Harvard y como la de Oxford. O sea, que tocó todas las grandes este hombre en muy poquitos años y, evidentemente, denotaba su talla intelectual. Era un fuera de serie. Era una persona en la que se fijaron muy pronto porque siendo muy jovencito, estamos hablando de los años 50, finales de los 50, cuando estudió en estas universidades, ¿no? Entonces, esa es básicamente su historia. Luego volvió a Milán a ejercer, pero pasó durante toda su... la mayor parte de su vida en Inglaterra, en Cambridge, sobre todo, y allí es donde se hizo, pues, muy amigo y muy compañero. Trabajó conjuntamente con todos estos post-keynesianos que muchos de ellos los hemos mencionado ya, como Joan Robinson o como Nicolás Caldor o Piero Rafa, ¿vale? Esos tres, pero no son los únicos. También estuvo codeándose con Charles Goodwin y también con Khan, ¿vale? Entonces, son economistas que no he abordado ni voy a abordar porque, si los tocamos todos, no terminaría nunca esta serie de vídeos. Me estoy quedando solo con los más importantes. Entonces, tenéis que entender que este hombre llega en los años 50, cuando ya hay una escuela de Cambridge bastante consolidada, que ya sabéis que son los seguidores de Keynes en su día, ¿no? Seguían a Keynes, los postulados de Keynes, y los criticaban, los desarrollaban. Era una escuela, pues, bastante consolidada, con mucho impacto a nivel internacional y que competía con los que cada vez se iban haciendo más importantes en Estados Unidos. Pero todavía Cambridge, en los años 50, era muy, muy importante. Y allí que llegó este hombre, este italiano, sin conocer el idioma inglés y empezó a aprender, a aprender, y enseguida destacó mucho. Tanto destacó que al final fue uno más, ¿eh? Más joven, él llegaba desde otra parte de Europa, pero él, la verdad, que fue uno más con todos los que he dicho, los grandes popes del post-keynesianismo, y acabó haciendo contribuciones muy importantes, como el teorema de Pacinetti, que luego lo comentaremos un poquito por encima, o por lo que también quizás sea más conocido, es que formó parte de esa controversia de Cambridge, de los dos Cambridge, que no sé si la conocéis, de controversia del capital. No he hablado apenas de esto, pero porque creo que no tiene mucha relevancia, que era un debate académico entre los de Cambridge, de Reino Unido, y Cambridge, de Estados Unidos, ¿no? Había otros economistas ahí que empezaron a debatir sobre la naturaleza del capital, algo que es como hablar del sexo de Los Ángeles, ¿no? Ya sabía, el capital es toda esa inversión en maquinaria, en solares, en edificios, y bueno, oye, es muy difícil medir eso porque son productos muy diferentes, que duran mucho tiempo, ¿cómo lo mides? En euros, en libras, en dólares, o lo que sea, muy difícil. Bueno, sobre eso va básicamente esa controversia muy conocida de los dos Cambridge, de las dos ciudades y de los dos centros de estudio a los dos lados del mar del Oceano Atlántico, y él fue uno de ellos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la primera contribución importante de este hombre? Que, por cierto, ya insisto, yo no me lo he leído todo, me lo he ido un poco por encima, también para hacer este vídeo, y no es algo que yo vaya a recomendar. Entonces, esto es básicamente para que lo conozcáis, y sobre todo si hay alguien que le interesa mucho este tipo de tema, que profundice, que profundice, ¿no? Entonces, su primera aportación importante, relevante, fue en 1960, que es lo que hacía este hombre, Pacinetti, cogía lo que habían teorizado los clásicos, es decir, Marx, David Ricardo, Adam Smith, incluso, y trataba de, ¿cómo decirlo? Llevarlo a la actualidad del momento, con unas formulaciones matemáticas y expresados de otra forma para que se entendiera, para que fuera mucho más riguroso, mucho más explicativo. Y la verdad es que esta es una de las contribuciones que más sonadas fueron, incluso en su propio día, ¿no? Reconociendo una labor tremenda por parte de un economista, insisto, muy joven, que todavía ni siquiera dominaba bien el inglés, bueno, pues tenemos ahí una contribución, como digo, de reinterpretación de los clásicos. Si os acordáis del vídeo que hicimos de Piero Rafa, es básicamente lo mismo. Cojo a los clásicos, veo cuál es su teoría del valor, veo cuál es su teoría también de la distribución, y entonces trato de digerirla, trato de desarrollarla con una panorámica, unos ojos más actuales, ¿no? Luego, la siguiente contribución importante, y aquí si hay una anécdota que contar, es la que dio lugar al teorema de Pacinetti, como se conoce, teorema de Pacinetti, que suena así como muy rimbombante, en realidad tampoco es gran cosa, ¿no? Desde mi punto de vista, pero bueno, fue solamente dos años después, ya después de haberse doctorado en Cambridge, ¿no? Que, por cierto, hizo... Perdón, se doctoró un año más tarde, entonces esto fue justo antes de doctorarse, y fijaos, ¿no? Estamos hablando de un economista joven, insisto, había nacido en 1930, y estamos hablando de 1962, o sea, tenía solamente 32 años, y el tío, con toda su valentía, fue allí a un círculo cerrado de Cambridge, donde estaban los más importantes, conocido como King's College, en ese espacio, por supuesto, estaban todos los que he nombrado antes, y lo que hizo fue una crítica a las tesis y al modelo macroeconómico de Caldor, ¿vale? Entonces, Nicolás Caldor, del que ya hemos hablado aquí. Y Nicolás Caldor estaba delante, ¿vale? Entonces, imaginaos el momento, ¿no? Una persona joven que viene de Italia, y dice, pues yo aquí voy a presentar uno de mis primeros trabajos, y es precisamente criticando lo que ha hecho este Pope, esta persona tan importante, ya a nivel internacional, Caldor, y lo hago delante de él. Bueno, pues la gente, os podéis imaginar, estaba estupefacta, estaba un poco incrédula, diciendo, a ver, lo que estáis diciendo a lo mejor tiene sentido, pero esto no puede ser tan fácil. Esta persona es demasiado joven para estar criticando a este hombre, a Caldor, que ha desarrollado una teoría muy buena y muy conocida. Bueno, pues el primero en darse cuenta del valor que tenía esa contribución, esa crítica, fue precisamente Nicolás Caldor, que enseguida le dio el reconocimiento, y valoró muchísimo esa contribución. A ver, es una crítica que, muy resumidamente, ¿vale? Es simplemente que para hacer un modelo microeconómico, Nicolás Caldor había hecho un supuesto que era muy típico en aquella época de pensar y suponer que todos los trabajadores no ahorraban. Es como todos los trabajadores tienen poco salario, entonces lo que hacen es gastarlo todo, y los únicos que ahorran son los capitalistas, los empresarios, ¿no? Como digo, muy típico de aquella época, del principio del siglo XX, también a finales del siglo XIX. Entonces, este hombre Pacinetti dijo, voy a romper ese supuesto, que es bastante poco creíble o verosímil en nuestra época, ya en los años 50, estamos hablando ya de 1962, y aún así voy a obtener unos resultados muy parecidos y que incluso mejoran a los que había establecido y presentado Caldor, ¿no? Básicamente esa es su contribución en 1962 y fue conocido como teorema de Pacinetti. Fue tan conocido a nivel internacional este teorema que un montón de economistas estadounidenses lo replicaron. Replicar no de repetirlo, sino de contestar, ¿no? Y contestaron precisamente a este teorema de Pacinetti se generó otro debate muy intenso y muy llamativo y muy conocido a nivel internacional, por supuesto dentro del mundo de los frikis de la economía post-kenesiana o un poquito más allá, ¿no? Pero Pacinetti se hizo internacionalmente conocido gracias a esta crítica a Caldor, a uno de sus propios compañeros, uno de las personas que admiraba y de las que aprendía, ¿no? Y por último, pues tenemos este libro que es de lo que más me he leído, algunos extractos. Fijaos que Luigi Pacinetti se doctoró en 1963 sobre precisamente esto, lo que aporta este libro. Lo que ocurre es que lo fue desarrollando, lo fue ampliando y en 1984 lo publicó, ¿vale? Entonces este es un libro publicado ya casi dos décadas después. Como veáis, se llama Cambio estructural y crecimiento económico. ¿Y qué es lo que pretende este libro? Y que en buena medida consigue, pero bueno, con un enfoque que ya os he dicho que a mí del todo no me gusta, ¿no? Es, en vez de, en aquella época, la única teoría económica, como decirla, cohesionada y macro era la neoclásica. Entonces los post-kenesianos, algunos de ellos, estaban obsesionados con tener una teoría económica alternativa, ¿vale? Otros de ellos, ¿no? Otros de ellos decían, esto no se puede teorizar, el mundo es muy complejo, como siempre dijo Keynes, y no tiene mucho sentido hacerlo. Pero había una vertiente de los post-kenesianos, como Pino Rafa, como Pacinete, que decía, esto sí se puede hacer. Y ese fue el objetivo de este libro. Lo que hace es coger todas las teorías económicas de los clásicos y ver la evolución de las economías industrializadas y genera una teoría económica alternativa a la neoclásica, con un marco coherente y que lo agrupa todo. Insisto, el enfoque es, hay leyes de la naturaleza que son inescrutables y que ayudan a explicar cómo funciona el mundo y no se pueden alterar, no se pueden cambiar, como las leyes de la física. Y luego eso quizás en alguna u otra economía sí que se materializa de forma diferente, por las instituciones y por el libre albedrío de la gente. Pero la idea era, oye, voy a tener una teoría económica alternativa que ayude a explicar todos los acontecimientos económicos en todas las partes del mundo, porque esto es una ley universal. Como digo, a mí no me gusta ese tipo de enfoque, pero hay que reconocerle pues esta contribución porque desde luego que fue muy conocida y muy importante en esta época. Así que termino simplemente haciendo ese reconocimiento a Luigi Pacinetti por haber triunfado tan pronto criticando incluso a los suyos propios, lo cual revela un espíritu crítico formidable y envidiable. Y al fin y al cabo, aunque yo no sea muy partidario de sus tesis, pues hay que tenerlas muy en cuenta. Y si a alguien de los que está viendo este vídeo le interesa el tema, pues ya sabe por dónde puede tirar del hilo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.